Hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal soy Pinceladas que tengas bonito Día gente ayer hice un vídeo explicando al nuevo robot este que se va a venir que es Revenant parece que funciona como el Scorpion no se sabe todavía lo que sí sé es que se teletransporta va a tener resistencia cuando hace la habilidad va a ignorar el efecto de las armas sónicas va a ignorar los efectos negativos y bueno de verdad que va a tener aparte de todos unos escudos físicos prácticamente 5 habilidades allí más la de los drones Bueno gente hoy también te voy a recomendar un videazo donde explicamos todas las actividades las misiones del evento actual space stage sé que algunas actividades son bastante complicadas para los que están en ligas bajas Pero bueno es mejor saber que se nos viene Hoy voy a comenzar oficialmente promocionando canales pequeños que suben contenido del juego y les voy a hablar antes una cosita fíjense No tienen que subir exclusivamente cosas del juego y segundo yo los voy a promocionar y no me hago responsable si luego alguno de estos canales sube algún contenido negativo que tenga que ver con algo tú sabes negativo Simplemente voy a ayudarlos la idea gente suscríbanse por favor vamos a hacer que la comunidad latina sea fuerte sea bastante amplia que lleguen voces nuevas y bueno vamos a darle el chance hoy a este amigo Tiene un nombre particular sin o no sé cómo se diga sin 59 es lo que se me viene a la cabeza si fíjense me va a suscribir a su canal y si a ustedes les gusta su contenido pues activan todas las campanitas Yo siempre las activo para ir chequeando que hay de nuevo en estos vídeos y fíjense acá tiene bastante bastante contenido del juego Entonces bueno vayan y apóyenlo vamos a ayudarlo a llegar a los 100 subs eso sería como que la primera meta de este canal y esta semana voy a promocionar otros canales por allí para que estén pendientes Hoy me voy a dedicar gente me voy a dedicar a hablarles otra vez de la economía del juego de algo que está fallando y que pienso que no es positivo para lo competitivo para que todo el mundo tenga el mismo chance No sé si ustedes se han dado cuenta que este juego está basado en el azar A qué me refiero yo gente hablo de que no puedes comprar a veces lo que necesitas así tengas el recurso Mi opinión eso debería cambiar y les voy a mostrar más o menos a lo que me refiero y ustedes me pueden dejar su opinión muy educada allí abajo en los comentarios para yo ir leyendo De verdad que los pilotos son sumamente costosos es algo que yo actualmente diría que está sobrevalorado el costo y las habilidades que te dan Porque ya salieron los drones que prácticamente son mil veces mejor hay algunas que otras habilidades que sí son necesarias Pero no me gusta particularmente que tú vayas a subir de nivel a un piloto y la habilidad que te salga sea totalmente al azar Porque si tú te pones a pensar te están como que obligando luego a gastar más AU para que tú compres la habilidad que sí necesitas o que estás buscando Esa parte a mí me parece un poco mal deberían de cambiarla y deberían de permitir que el piloto es decir nosotros podamos seleccionar cualquier habilidad que sea necesaria Para que el juego sea mucho más competitivo y haya gente el día campeón de mejor nivel Déjame en los comentarios si te parece eso lógico o no si te gusta tal cual como está funcionando Y si te parece que deberían de hacer el cambio como yo los estoy sugiriendo Esto fue balanceado hace poco porque estaba totalmente peor pero todavía a mí en particular no me gusta el sistema para poder comprar microchips pensando en el lado free to player ¿Cuál es el punto? Ok si yo quiero cambiar este ejemplo este microchip voy a la tienda y fíjense que no tengo como comprar lo que necesito Tendría que gastar acá fíjense 50 para que se vaya actualizando esta tienda y luego me sale 100 más para ir buscando lo que necesito En pocas palabras no puedo comprar realmente lo que necesito ocupar Y eso me parece también negativo porque si uno no se da cuenta fíjense vuelvo y lo actualizo y ya son 200 y todavía no me ha salido ninguno lila Ejemplo que es lo que quisiera comprar Entonces el microchip termina costando Voy a seguir subiéndolo fíjense no me ha salido todavía ninguno lila Digamos que no me salió Entonces termino gastando muchísimo más Si termino gastando muchísimo más Aú sigo actualizando O la otra opción sería esperar a que salga en algún momento lo que necesito Lo cual me limita para poder equipar bien mi hangar y ser competitivo Si esto debería de ser cambiado Debería de haber una lista Ejemplo microchip T2 y tú compras lo que necesites El T3 tú compras lo que necesites Y bueno el T4 si entiendo que hay que fusionar los microchips para poder conseguirlo Pues sería bastante útil que este sistema también cambie Y podamos comprar lo que necesitamos Los pilotos vuelvo a lo mismo gente Fíjense que acá tuve suerte de verdad He buscado el piloto de ganchón últimamente Y no me ha salido y hoy me salió Si pero este sistema está basado en lo mismo Supongamos que voy a buscar un piloto en particular No tengo acceso para comprarlo El costo serían 2500 de oro Ejemplo este piloto de ganchón Y a veces uno actualizando termina gastando muchísimo más Entonces el costo no es lo que realmente está reflejado allí Yo en mi mente digo yo prefiero pagar quizás un poco más Pero que me salga una lista de pilotos Y yo comprar lo que necesito Que tener que esperar días para que salga O tener que gastar aún actualizando este sistema Hasta que salga el piloto que necesito En mi cuenta de youtuber he hecho varias veces esto De gastar y gastar y gastar aún Buscando un piloto en particular Y a veces es bastante frustrante y costoso Así que me doy cuenta que este sistema también funciona al azar Lo cual perjudica la jugabilidad A mi parecer si tú puedes comprar lo que necesitas Vas a poder tener un mejor hangar Ok es un evento gente Yo sé que es un evento Pero si ustedes se fijan Esto también está basado en el azar Pero en qué punto Todo lo nuevo que está saliendo Ya no sale al taller Ya lo había dicho en otro video Pero esto también funciona al azar Todo lo nuevo Fíjense Por acá yo voy y busco lo nuevo Y aquí está el Fafner Que sería lo más nuevo Y estas armas Y está basado totalmente al azar Obligando como quien dice A las personas A poder o tener que comprar fichas O jugar muchísimo Para acumular estas fichas Esto es bien y mal A mi me gustaría que esto funcione así Pero vuelvo y repito Mi consejo es que el juego Introduzca las cosas nuevas Otra vez al taller Cada tres meses Eso ayudaría al balance Eso ayudaría a que la gente Sea mucho más competitiva Y de verdad que yo Personalmente opino Que es una muy buena solución Para que la gente tenga Un mejor hangar Si Bueno gente En esto es que les quería basar Estas cosas no me gustan Como están funcionando Pero el video Les doy sugerencias al juego Para que hagan algunos cambios Y esto funcione mucho mejor Para que el juego siga creciendo Y tengamos mucho más jugadores Bueno gente Por allí voy a seguir haciendo Esta clase de videos Estoy pensando Cómo sacar el video De los Farmers Que no sea Tomado como algo tóxico Y evitar que me denuncien Ese video Porque simplemente Quiero comunicar algo Que está pasando Entonces bueno gente Quédense atentos No se te olvide De darle like al video Suscribirte al canal Y visitar Los enlaces Del comentario fijado Me despido Bye bye Un saludo Y Gracias por ver el video.